Bienvenido a mi querido youtuber, a este su canal Global Film Call. Mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la señora mexicana que ofrecía lavar ropa a mano para poder comprarle un bizcocho a su hijo. Y esto fue lo que nos dijeron. Muy, muy generoso. Un acto de una madre por su hijo. Que una madre por su hijo hace todo, hasta su vida la da por su hijo. Esto muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Solamente las madres pueden hacer una cosa así. Por alguien, porque ya en este tiempo, imagínese. Bueno, que está bien si lo hizo para complacer a su hijo. Yo me imagino que está bien, si uno no tiene, tiene que hacer lo posible, pues hacer lo que ellos quieran. Ya lo publicó por Facebook. Si ese era su deseo de ella, como dicen, dígame. ¿Estaba bien entonces? ¿Está bonito el gesto? Sí, si era para su hijo, dígame. ¿Está bien por ella? ¿Que ella lo haga y sacrificio por ese niño? ¿Y qué le pasó a la señora? Bueno, mucha gente ya ahora la están ayudando. Ay, qué bueno. Muy bien. Se agradece eso. Sería lo mismo por algún hijo, en el caso de que se vea en esa necesidad. Se puede hacer todo por los niños. Bueno, excelente. Excelentísimo. Porque ella está actuando bien. Se puso a lavar la ropa para complacer a su hija. Muy bien por ella. Excelente. Bueno, en verdad me parece un gesto muy bonito. Si yo fuera una madre así, necesitada, yo haría lo mismo. Porque eso es algo que uno quiere darle lo mejor para sus hijos y haría cualquier cosa para eso. Entonces eso me parece bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!